El ministro ruso de Exteriores dijo este martes que esperaba obtener un acuerdo en las próximas horas sobre un cese de hostilidades en Alepo. La localidad es el principal campo de batalla del conflicto sirio. Sergei Lavrov recibía en Moscú al emisario de Naciones Unidas, Staffan Demistura, quien el día anterior se reunió con el secretario de Estado estadounidense. Demistura pidió la ayuda de ambas partes, como copresidentes del Grupo de Apoyo Internacional para Siria y patrocinadores del Acuerdo de Alto el Fuego. Más de 250 civiles han muerto en Alepo, la mayoría en ataques del régimen sirio, aliado de Moscú, desde que se reanudó la violencia el 22 de abril.